Los días se desvienen haciendo unos esfuerzos importantes, Blanca, Luis Eduardo y oyentes, para sacar adelante este programa un tiempo más. Por lo pronto, tenemos garantizados recursos para extenderlo al mes de agosto, es decir, que se hagan dos pagos adicionales, julio y agosto. Esas son las buenas noticias que tenemos el día de hoy. El programa no finaliza en este momento en junio, como estaba planeado, sino que por lo pronto se tienen dos meses adicionales más, julio y agosto, para tranquilidad de las personas que vienen recibiendo este subsidio y que eventualmente piensan que ya finaliza.